Oye para todos los mentirosos Agua es Dice La vieja de mi barrio Que son como vampiras Que dicen compadre Vamos a contar mentiras Una ya no me quiere Que por lo mentiroso Mi cabrota me busca Porque lo hago bien sabroso Mi cabrota me busca Porque lo hago bien sabroso Tengo a mirar profundo Fuerte como un palazo Y a la mujer que miro Se queda en embarazo Amando a mi mujer Ese era un trabajo El hombre llegó pa' arriba Y la cintura pa' abajo Amando a mi mujer Ese era un trabajo El hombre llegó pa' arriba Y la cintura pa' abajo La vieja de mi barrio Que son como vampiras Que dicen compadre Vamos a contar mentiras Una ya no me quiere Que por lo mentiroso Mi cabrota me busca Porque lo hago bien sabroso Una ya no me quiere Que por lo mentiroso Mi cabrota me busca Porque lo hago bien sabroso Hey, lo bueno Terraza Corona Como te recuerdo La vieja de mi barrio Que son como vampiras Que dicen compadre Vamos a contar mentiras Una ya no me quiere Que por lo mentiroso Mi cabrota me busca Porque lo hago bien sabroso Una ya no me quiere Que por lo mentiroso Mi cabrota me busca Porque lo hago bien sabroso Tengo milos profundos Fuertes como un palazo Pero la mujer que miro Se queda en empanazos Amar de mi mujer Ese era un trabajo El hombre llegó pa' arriba Y la cintura pa' abajo Amar de mi mujer Ese era un trabajo El hombre llegó pa' arriba Y la cintura pa' abajo La vieja de mi barrio Que son como vampiras Que dicen compadre Vamos a contar mentiras Una ya no me quiere Que por lo mentiroso En cambio otra me busca Porque lo hago bien sabroso Una ya no me quiere Que por lo mentiroso En cambio otra me busca Porque lo hago bien sabroso Esta historia Pasó del Rollis A un mesero Lo digo su nombre Pero anda de negro Esta historia Comienza así Todos contra la pared Tres del diablo Escuchen todos ustedes Lo que a mí me sucedió La otra noche Y en el Rollis Sufrí una equivocación Un poco Tomás Cabrera Tomaba tragos de ron Me puse a buscar pareja Me encontré con una morra De cuerpo muy singular Con una señal Con una señal Con una señal le dije No, no se que era un morro Me pasó ¿Qué pasó? ¿Y me acuerdo? ¿Qué pasó? Me acuerdo a la cantora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escuchen todos ustedes lo que a mí me sucedió La buena noche y en un baile sufrí una equivocación Un poco tu voz cabrera, un poco tu Buscar pareja para bailar el copió Me encontré con una morra de cuerpo como culá Con una señal le dije que si ella quería bailar Yo le notaba el gorrán, que casi no quería ni hablar Y al darme cuenta de todo, salí corriendo sin regresar Y al darme cuenta de todo, salí corriendo sin regresar Que la morra era un morro ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corra ¿Qué pasó? Que la morra era un morro Me encontré con una morra de cuerpo y singular Con una señal le dije que si ella quería bailar Yo le notaba el gorrán, que casi no quería ni hablar Y al darme cuenta de todo, salí corriendo sin regresar Y al darme cuenta de todo, salí corriendo sin regresar ¿Qué pasó? Que la morra era un morro ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corra ¿Qué pasó? Que la morra era un morro ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corra ¿Qué pasó? Que la morra era un morro ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corra ¿Qué pasó?